El Rex, estamos jugando aquí muy bien. El Rex ocupa media casa. Los chicos quedan a casa. Y él es tan grande. Así no se ve lo grande que es. Bueno, sí se ve algo. Rex. La cara. La cara. No te vengas para mí que me tira. A mí me tira. Mira, mira qué grande. Tiene aquí un mordedor. Y le gusta, ¿no? A él le encanta. Mira qué sentadito se ha quedado. Esperando que se lo dé. Uy, qué grande. A ver dónde te llega. A ver, a ver. Patas arriba. Dios mío. A ver. Ahora tendría que ponerlo horizontal, ¿no? Si no, no cabe. Te corto la cabeza a ti. ¿Lo pongo vertical? No. Es que no se ve lo grande que es así. Vente más. Vente más. Ahora sí se ve. Te llega a la cintura. Más arriba de la cintura. Madre mía de mi alma. Mira, estamos bailando. Na, 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 na. Na, na. ¿Qué juguetón es? Es muy grande. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Mira. ¡Ey! ¡Qué guapo! Mira a ver si sigue grabando esto, ¿no? Sí. Y grabame ahora mismo. ¿Te grabo? Rex. Ven. Mira, no quiere nada conmigo, ¿eh? Porque yo soy su dueño. Sí me dueño. Ay, sí me dueño. Ay, sí me dueño. Ven, ven, ven. Aquí. Ay, 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 ay. Me da miedo. A mí me tira. A mí me da un fumo y me tira. ¿Qué? Sube. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, que me come! ¡Ay, que me come! A mí me daría miedo esa boca, pero con él no. ¿Con él no? Porque es un cachorro. De pie, de pie. A ver dónde me llega. Sube. Venga, sube. Arriba, arriba, arriba. Cógelo por las patas, por las patas. Arriba, arriba. Mira, mira. Ay, que me come la mano. Ay, que me come la mano. ¿Dónde llega? Arpeggio. Arpeggio. A ver. Rex, aquí arriba, en acá. ¿Quién me quiere comer las manos? Rex. Dile. Sílvale. ¿Tú qué quieres? Con esta pata. ¿Tú qué quieres con esta pata? Cómete tu pata. Cómete tu pata. Cómete tu pata. Ay, ay, que me come la mano. Ay, ay. Jaime Antonio. Mira, mira dónde me llega. Jaime Antonio. Ay, que me come. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Yo qué? ¿Yo qué? A ver dónde están los juguetes. Toma, toma. Cógelo. 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 Ay, la pelota. ¿Dónde está? Ya estaba con una persona. Tumbaba así. Buscándola. La pelota que se la había metido ahí. Ya está súper amortizada. ¿Y sólo si que hay alguna por ahí? No, no, ¿por dónde las tiene? Debajo del sillón a lo mejor. Ay, 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 ay. Tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. Mira lo que hago con él. Si tú te crees que este es su bicho, que da miedo, ¿se puede hacer esto con él? Porque él se deja, él se deja. ¿Cuántos meses tiene ahora? Yo no sé, son cuatro o cinco. Tiene que tener más. Ay, que me come el ese. Tiene que tener más porque cuando lo tuvimos la primera vez tenía dos o tres meses, ¿no? Tumba, tumba. Cógelo, cógelo. Tumba, toma, toma. Cógelo. Cógelo. Uy, qué vueltas, se ha pegado más rápido. Ya está. Hola, ya está. Uf, a mí me mata, me cansa, me agobia. Pero es muy bonito. Míralo, qué guapo. Ay, qué guapo, qué bueno, mi vida, mi vida, qué bonita. Uy, uy. Uy. Es bueno, es bueno. Uy, quiero coger, quiero coger. Ahí, una foto. No hay que le haga una foto quieto, ¿eh? Yo le le he hecho un montón porque todas son movidas. Uy, qué boca más grande me come. Qué boca más grande. Uy, que te come la mano, que te come la mano. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Me come, me come? Mira, está en la foto de lo alto. Claro. Me come, a mí, me come, a mí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú quieres ir a la calle? Ahora vamos a comer. ¿Tú vas a comer, papá? ¿Dónde está la papita? ¿Dónde está la papita de Rex? La papita. A comer. A comer, papá. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? A comer. Adiós. Vamos a comer. Vamos a comer, Rex. Vamos. A comer. A comer. Vamos a comer. Wow. A comer. Rex. No sabe, ¿no? Rex. Rex, ¿nos vamos a comer? Wow. Si quedas con pensatismo, ve qué haces. Adiós. Adiós, madre. Gracias por ver el video